Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 11 de septiembre, el presidente de la república, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de salud del doctor Daniel Salas y el gerente médico de la caja costarricense de seguro social, el doctor Mario Ruiz. Le recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas de cierre y apertura. A los colegas les informamos que el presidente de la república participará hasta la 1 y 45 de la tarde, ya que debe de atender la entrega de credenciales de diplomáticos que se acreditan en Costa Rica. Escuchamos al presidente Alvarado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos compartir un mensaje en verdad sentido y un llamado urgente a la población para, aunque sea repetitivo, a seguir todas las recomendaciones que han emitido tanto el ministerio de salud como la caja. Y esto hoy más que nunca es necesario y es importante, es muy importante. Yo quiero pedirle encarecidamente a las personas que nos ven en sus hogares, en las distintas partes del país, que por favor hablen entre ustedes, en sus familias, con los compañeros de trabajo, con las personas, para que llevemos adelante las medidas. A los niños y a las niñas que están en sus hogares y que nos ven por estar en los hogares y no en las escuelas, hablen con sus papás, con sus mayores sobre los temas de las medidas, la importancia de lavarse las manos, de utilizar la mascarilla, el distanciamiento entre las personas, el de cuidarnos. Es hoy más que nunca importante. Lo digo y lo relatará con más detalle el ministro de Salud y también el gerente médico de la caja. Es importante porque tenemos señales de que estamos llegando a un punto en el que hay mucha presión sobre los hospitales. Y nuestro servicio hospitalario está recibiendo mucha presión, lo cual no sólo obviamente afecta a las personas que llegan contagiadas por el COVID-19, sino que eventualmente desaturarse todas las camas de unidades de cuidados intensivos, cualquier otra persona que llegara por cualquier otra necesidad, llámese accidente de tránsito, llámese infarto o cualquier otro problema, podría no tener espacio para ser atendida. Y esto es crítico a las personas jóvenes, tal vez quienes se consideran menos vulnerables o menos en riesgo. Aquí estamos hablando de esas personas adultas mayores que ustedes aman también. Estamos hablando de personas que pueden tener alguna vulnerabilidad y que están expuestas. superamos más de 500 personas ya fallecidas. Es importantísimo y encarecidamente mi pedido es hablen del tema, hablemos del tema, eduquémonos unos a otros, no importa incluso si es una persona extraña, preguntémosle si conoce las medidas. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo nacional hoy, porque la batalla contra el COVID-19 se gana allí, en la comunidad, en el centro del trabajo y una persona a la vez, cada quien haciendo lo correcto. En este momento le voy a pedir al ministro de Salud que comparta el reporte epidemiológico para el día de hoy, que les pido por favor escucharlo. Y también les pido escuchar y ruego escuchar el informe que tiene que dar el gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz, de la situación que se vive en los hospitales y que necesitamos que necesitamos que ustedes nos ayuden y le ayuden a esas personas que están en la primera línea, a los médicos, a las doctoras, enfermeras y enfermeros y personal de asistencia. Por favor, ayudar al país en este momento que es un momento decisivo. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente de la República. Salud también al doctor Ruiz, gerente médico. Quiero retomar, porque de verdad que en este momento, por la transmisión que tenemos en nuestro país y el estrés que está sufriendo el sistema de salud, de verdad que aquí vale la pena decir una frase, no nos la juguemos. Si seguimos los protocolos, estamos haciendo que el riesgo de contagiarnos o de contagiar a otras personas, aunque no nos veamos evidentemente enfermos, disminuya sustancialmente. Si yo quiero ir a bailar, si yo quiero hacer una fiesta, y digo, la verdad es que yo a esto no me importa, a mí no me va a afectar, yo soy una persona joven. Estoy haciendo que ese acelerador de ese vehículo esté llegando al límite y se puede romper. Entre todos podemos hacer que ese acelerador de ese vehículo, que en este momento es el país, y que puede ser que si se rompe, va a haber justamente un accidente muy grave para todo el país, que es que se saturen los servicios de salud. Pero si todos nos comportamos y ayudamos a difundir el mensaje y ayudar a que mucha gente que no ha querido entender, o que simplemente tal vez no puede cumplir algunos protocolos, que en realidad está en nuestro poder hacerlo, podemos sacar adelante y no llegar a ese colapso del sistema de salud. Al ser 11 de septiembre, el país registra 1.420 casos nuevos de COVID-19, teniendo 253 que han sido confirmados por nexo epidemiológico y 1.167 por laboratorio. Con esto, llegamos a un total de 53.969 casos confirmados. Tenemos 20.710 personas recuperadas. En cuanto a la hospitalización, sigue subiendo la cifra. Tenemos 534 personas en estado de hospitalización. 221 de ellas están en cuidados intensivos. En edades, vean ustedes que a pesar de que sabemos que hay una mortalidad mayor en personas de más alta edad, también hay personas jóvenes que requieren hospitalización, que requieren un apoyo, porque ya no lo están logrando en sus casas. Desde 24 años hasta 96 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares, a todas las personas allegadas o conocidas, queridos de estas personas que han fallecido. Son nueve hombres y siete mujeres con edades que van desde los 31 años hasta los 94 años. Se contabilizan con esto 583 personas en total que han fallecido relacionadas con COVID-19. Son más hombres que mujeres, son 362 hombres y 221 mujeres. Vean ustedes el rango de edad, que es cierto que se acumula hacia personas mayores, pero tenemos personas tan jóvenes como 19 años a 100 años que han fallecido. Son 198 adultos y 385 personas mayores. Este virus en realidad vino a desafiar al mundo entero. Es un virus que tiene mucho impacto en el organismo cuando la persona ya se complica. Y es muy lamentable, como les indicaba anteriormente, saber que tenemos todo en nuestras manos para prevenir que no nos quedemos sin ese servicio de salud que siempre hemos dado por garantía, por un hecho que está ahí esperando. Si hay una emergencia, cuando uno escucha una ambulancia, uno sabe que esa ambulancia va a llegar a emergencias y que si ese paciente se complica, va a tener una unidad de cuidados intensivos para poder atenderlo. Estamos al borde de que eso ya deje de ser una realidad. Así de crudo es esto. Gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte. También muchas gracias al presidente por su mensaje. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro. Uno de los momentos más difíciles como médico es cuando uno tiene que hablarle a un paciente respecto a la muerte o a las posibilidades de fallecer. En la institución, en la Caja, en el Ministerio de Salud, y yo estoy consciente de que todo el país ha tratado de hacer todo lo posible para priorizar la vida, para salvarle la vida a la mayor cantidad de personas posibles. Y por eso nos hemos dado la tarea de ampliar camas de cuidados intensivos. Pasamos de 24 en marzo a tener ahorita 359, que va a ser nuestra capacidad máxima. Es muy difícil que podamos ampliar de esa capacidad. Y 850 y resto camas de cuidados moderados, que también va a ser nuestra capacidad máxima. Y es muy difícil que podamos ampliarla, porque el recurso humano ya está llegando a su topo. Desafortunadamente ya estamos entrando casi 580 personas que han fallecido. Son padres, madres, hermanos, tíos, abuelos de alguien. Hay una frase que yo recuerdo siempre cuando me toca hablar de la muerte con algún paciente, y me la dijo un paciente, de hecho. Cuando se entierra a alguien, desafortunadamente, por lo general, se entierran dos corazones. El corazón de la persona a la que están enterrando y del ser querido que lo va a llorar. Y nosotros tenemos, como país y como sociedad, la posibilidad de evitar eso, siguiendo las medidas de prevención y evitando el contagio. La Caja siempre ha sido defensora de la vida y muy respetuosa de la muerte. La lucha por la vida comprende la muerte. Luchamos por la vida y comprendemos la muerte. Y siempre hemos estado al lado de las familias para que tengan una despedida con toda la humanidad requerida. Bueno, desafortunadamente, ya estamos llegando a un punto en donde están falleciendo 20 pacientes diarios, 17 pacientes diarios, y en esta semana tuvimos que tomar una decisión muy dolorosa. De hecho, yo jamás me imaginé que como gerente médico me iba a tocar tomar la decisión de a dónde vamos a distribuir contenedores refrigerados para poder albergar cadáveres. De hecho, mañana vamos a comenzar a instalar estos contenedores en diferentes hospitales. Son contenedores especiales que permiten tener a los cuerpos bajo una temperatura que evita su degradación. Porque cuando comienzan a fallecer tantas personas al mismo tiempo, todos los procesos funerarios toman también su tiempo y se pueden acumular los cuerpos. De hecho, en el transcurso de esta semana, en el Hospital Calderón Guardia, en la morgue del Calderón Guardia, tuvimos una saturación de cuerpos. Y en algún momento hasta pensamos en trasladar cuerpos del Calderón al Seaco. Gracias a Dios, no lo tuvimos que hacer porque las familias llegaron a recoger a sus seres queridos de una forma muy rápida, pero lo tuvimos que contemplar. Es por eso que a partir de mañana vamos a comenzar a instalar más contenedores. Se va a instalar un contenedor en el Hospital Calderón Guardia. Se va a instalar otro contenedor en el Hospital de San Carlos. Se va a instalar un contenedor en el Hospital de Alajuela. Y vamos a instalar otro contenedor que no se ha definido cuál va a ser el hospital donde se va a poner. Probablemente va a ser en el Hospital de Heredia, porque en estos momentos el Hospital de Heredia es el tercer hospital donde se están recibiendo más casos de COVID. Perdón, sí, el tercero donde se están recibiendo más casos. Todo esto viene de la mano de un protocolo, de un manejo digno de los pacientes que fallecen, que incluye un periodo de limpieza del cuerpo, que incluye un periodo de 15 minutos para que los seres queridos puedan despedirse de su familiar. Desafortunadamente, por el riesgo de contagio, solamente una persona va a poder estar 15 minutos con el ser querido, y además incluye un proceso en donde se utilizan dos bolsas especiales. Una bolsa transparente, que es la que se va a utilizar para que el ser querido pueda despedirse, y otra bolsa de un color oscuro, que es la que se le va a entregar a los dolientes. Debido a esto y debido a la cantidad de pacientes que han fallecido y a las proyecciones que se ven diarias de pacientes enfermos y pacientes que fallecen, recordemos que en estos momentos se está falleciendo 20% de los pacientes que se internan y hasta 45% de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Hemos decidido ampliar la compra de bolsas de cadáveres. Vamos a ampliarla inicialmente en 500 bolsas más, pero el contrato se va a dejar por demanda para que sean las bolsas que se necesitan según la cantidad de pacientes que fallecen. Como les digo, es una situación muy dura, muy complicada, pero tenemos que enfrentarnos a esto porque es parte de la vida que estamos viviendo en estos momentos. De hecho, con esta capacidad de contenedores, esperamos, cada contenedor tiene la capacidad de albergar 25 cuerpos y esperamos evitar con todo este tipo de medidas que el manejo, nuestra meta es que el manejo de los pacientes que fallecen sea el más digno posible y evitar cualquier situación que pueda poner en peligro esto. Como parte de las medidas para ampliar nuestra capacidad, a partir del día de hoy hemos dado la instrucción de que los hospitales regionales, en caso necesario, durante este fin de semana, van a asumir una condición dual. Eso quiere decir que también van a manejar pacientes con COVID. Como ustedes recordarán, desde el inicio dijimos, primero el SEACO iba a ser el centro donde solamente se iban a manejar pacientes con COVID, después hospitales nacionales, después entró a participar el Hospital de Heredia, el Hospital de Cartago, el Hospital de Alajuela. Hoy vamos a tener una reunión con los directores saliendo de acá, ya se les está contactando a cada uno de ellos, pero comienzan a ser hospitales duales, el Hospital de San Carlos, el Hospital de Punta Arenas, el Hospital de Pérez Celedón y el Hospital de Limón. ¿Qué significa esto? Que ya ellos van a utilizar las áreas que venían preparándose desde enero y febrero para el manejo de pacientes COVID. No es lo ideal, lo ideal hubiera sido que solamente el SEACO hubiera sido necesario. Es más, lo ideal hubiera sido que el SEACO no se hubiera tenido que utilizar. Pero estamos ante esta situación y yo quiero agradecerle también muchísimo a todo el personal de salud, a todos los directores, a toda la gente que trabaja en emergencias, que trabaja en las unidades de cuidados intensivos y que trabaja en los diferentes salones, porque en ningún hospital han puesto ningún pero para volverse hospitales duales y comenzar a enfrentar este reto entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Iniciamos con el periodo de consultas que realizan los colegas de manera presencial. Le recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas en los distintos cantones. También le recordamos a los colegas que el señor presidente se debe retirar a la 1 y 45, así que por favor ser bastante concisos en sus consultas. Escuchamos a Pablo Campos de Telediario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente de la República. Muy buenas tardes, señor ministro. Y también al señor gerente médico de la Caja. Don Carlos, mi primera pregunta para usted. Con un 24.4% del desempleo, ¿qué indicaciones recibe el país de otras organizaciones internacionales para el manejo del desempleo, considerando que así recibimos indicaciones para el manejo de la pandemia? Me gustaría saber también por parte de don Daniel, que con este aumento de casos y el rezago del envío de las órdenes sanitarias, usted no ha empezado en el contrato de personal temporal para acelerar el manejo de esta información, ya que es bastante rezagada. Y a don Mario, quería aprovechar con otro tema, pero con el acelerado envejecimiento de Costa Rica, ¿cuál es la estrategia de la Caja para el manejo de la atención de los adultos mayores en el país, considerando 2026 en adelante? Muchas gracias. Escuchamos al presidente de la República. Gracias por la consulta. En esta materia, ¿qué es lo que corresponde? En la primera etapa, lo que hicimos fue ir en materia de lo que fueron los cierres, restricción vehicular y otras medidas, casualmente, en la línea de lo que mencionaba Mario ahora. Cuando empezó la pandemia, teníamos una capacidad muy limitada de atención en UCI o de otro tipo de cosas. Durante los últimos seis meses, lo que hemos logrado en ese tiempo es ampliar nuestra capacidad, generar protocolos. Hay protocolos de distintas actividades económicas, deportivas, hay protocolos muy específicos para culto y otras cosas. Y llegando a este punto, lo que estamos es trabajando en este pedido que le hacemos al país de trabajar y cuidarse. Eso es lo más importante ahora. Por eso es congruente con lo que estamos haciendo en áreas, por ejemplo, como el turismo. Ya que hay un momento en que hay transmisión comunitaria, ahora lo más importante es cuidarnos. Es la mascarilla, es tomárnoslo en serio, es el lavado de manos. Y la experiencia está demostrando en otros países, que es de dónde tomamos eso, que en estos procesos de apertura hay una tendencia a la baja en el desempleo, porque hay una mayor activación. También hay otros indicadores económicos, por ejemplo, que ya indican que de junio a la fecha ha habido un crecimiento tenue, pero crecimiento al fin, en la actividad económica, que esperamos se refleje en la cifra de desempleo. El mensaje clave en esto es Costa Rica, por esta circunstancia, debe trabajar, pero cuidarse. Entonces, subrayamos el tema de cuidarnos, y ese es el llamado que le estamos haciendo hoy a la gente, encarecidamente, sopesando también la situación que Mario y que Daniel han expuesto, de por qué es tan crítico que nos cuidemos en este momento de la pandemia, que todos trabajemos juntas y juntos. Don Carlos, no sé si fue que no me expliqué con la pregunta. Mi consulta es, si en algún momento nosotros recibimos indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de la pandemia, hoy, ¿de quién recibimos nosotros indicaciones para mejorar el desempleo, para la reactivación económica, o es un manejo que tiene cada país? En eso hay recomendaciones de la Cepal, de la OCDE, hay recomendaciones de la OIT, y tengo que decir que en muchas de esas Costa Rica casualmente rankea muy bien en lo que ha hecho. La Cepal ha destacado muy bien lo que ha hecho Costa Rica en materia, tanto de temas como Bono Proteger, a como los temas en protocolos laborales y otros, pero más bien de lo que hemos hecho, que ellos toman parte de nuestros ejemplos. Muchas gracias. Escuchamos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a su pregunta, del aumento de los casos y el rezago del envío de órdenes sanitarias, hemos estado trabajando desde que tuvimos el rezago, haciendo un redireccionamiento del personal de nivel central hacia las áreas. También hemos trabajado con todo lo que han sido los mecanismos digitales para reforzar el envío de órdenes sanitarias por correo electrónico. Ya tenemos recientemente el apoyo que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social para poder hacer las órdenes sanitarias directamente a la persona que se le toma la muestra, eso facilita mucho. Y ya estamos también trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias para hacer ese refuerzo también en los niveles locales con personal que pueda venir a refrescar, a dar un impulso a todas las acciones que se han venido haciendo. Muchas gracias, doctor Salas. Doctor Mario Ruiz. Sí, con respecto a su pregunta, Costa Rica y Chile son los países de Latinoamérica que tienen mayor población de adulta mayor. Y gracias al sistema de seguridad social, la población adulta mayor de Costa Rica es de las que tiene más acceso a servicios de salud. Pero eso es una preocupación, una preocupación diaria, porque en estos momentos es la población que se puede ver más afectada por el COVID. Sí, tenemos estrategias para promoción y promoción de la salud en población adulta mayor, las cuales se basan más que todo en la atención comunitaria. Pero en estos momentos, yo creo que lo importante es que los cuidemos al máximo entre todos, que evitemos exponer a los adultos mayores a situaciones de riesgo, que les ayudemos a hacer los mandados, que les ayudemos a retirar sus medicamentos si no les llegan a la casa, que los cuidemos evitando exponer personas jóvenes, o si las personas… evitando que las personas jóvenes se expongan a situaciones de riesgo, como actividades sociales, como fiestas, actividades que no generan ningún valor y que pueden terminar enfermando al abuelito o a la abuelita. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos al siguiente colega, Sebastián Rodríguez, de ameliarrueda.com. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor presidente. Nosotros queríamos saber, cuando el gobierno habla de retomar los cierres y de volver justamente a estas medidas más restrictivas, ¿qué parámetros técnicos van a ser los decisivos, los que justamente ordenen ese cierre? Si van a ser los casos, las muertes diarias y cuál es esa línea de muertes y de casos bajo la cual se podría esperar que comiencen a haber cierres. Para el ministro Salas, también le quería preguntar sobre el uso, la autorización para el uso de respiradores de la UCR y el TEC, pese a que no tengan ensayos clínicos. Queríamos consultarle, bueno, el oficio menciona que se podrían usar de manera justa, que se tienen que distribuir de manera justa. Queríamos consultarle un poco qué significa esta terminología, si se van a distribuir, por ejemplo, hospitales regionales o de qué forma tal vez se van a utilizar. También queríamos preguntarle si esperan un 100% de éxito en la implementación de estos respiradores o si esperan fallas de alguna forma. Y finalmente queríamos preguntarle también sobre el uso de otras iniciativas tecnológicas que haya estado desarrollando el país durante este pico de casos, si se va a recurrir a acelerarlas, como es el caso, por ejemplo, de las pruebas del CENIVIOT, diagnósticas o las pruebas de saliva de la UCR. Entonces, queremos saber eso. Escuchamos al presidente Alvarado. Gracias por la pregunta. ¿En materia de qué seguiría? Bueno, lo primero es, esas decisiones se toman a partir de un criterio técnico. Hay una sala de situación y hay expertos, tanto de salud, de la caja, de emergencias, que son quienes elevan ese tipo de recomendación técnica, incluso ahora alimentados con personas de equipos económicos, sociales, y más recientemente, aunque ya con algún tiempo de trabajo, incluso sociólogos y antropólogos por la complejidad. Entonces, primero hay una recomendación técnica en cuanto a cómo proceder y luego una decisión política de cómo hacerlo. Aún, y como hemos planteado, el margen está, y por eso hacemos ese llamado, en qué nos cuidemos. Porque a la larga, si el comportamiento de las personas, más bien, el comportamiento de las personas hace la diferencia, ese es el que hace la diferencia. Podríamos tener todo, digamos, imaginemos todos los recursos económicos del mundo y todo eso, que dotando a la caja de más camas, de más UCI, igual no habrá tiempo para capacitar a todos los especialistas que requieren ello. Entonces, la clave está en lo que pareciera más sencillo, pero es más difícil, que es el comportamiento. Pero eso derivaría de una recomendación técnica. Pongo un ejemplo de un país que incluso yo admiro mucho. Recientemente, Israel anunció un cierre de 14 días, un cierre total en esta materia, luego de estar en procesos de mayor apertura, porque reportó en un día cuatro mil casos. Y estamos hablando de una escala similar a la de Costa Rica. Entonces, es importantísimo, porque cuando uno pregunta ¿a qué se debe eso? Bueno, eso se debe mucho al comportamiento de la gente. Esa es la clave hoy. Señor presidente, si hay un colapso en los hospitales de la caja, ¿va a haber un cierre? Eso es parte de lo que tiene que hacer la recomendación técnica en esta materia. La experiencia en otros países, además, ha sido que, y a eso no queremos llegar, que cuando se aproxima o se llega a esos puntos, es la propia gente la que asume, porque empieza a palparlo. Nosotros, dichosamente, no hemos tenido esa circunstancia por el trabajo que se ha hecho en seis meses. Pero podremos recordar imágenes de otras latitudes cuando hay personas que aparecen en la calle. De hecho, y Mario puede corregir ese dato, de las 580 personas que han fallecido, en el caso de Costa Rica, solo 10, solo 10 han fallecido fuera de un hospital. Y es todo lamentable. Pero es porque se les ha podido dar ese servicio. Pero lo que queremos es no llegar a un punto donde eso se sale de las manos. De ahí la importancia del llamado. Las decisiones vendrán de recomendaciones técnicas, como lo hemos hecho en todo el proceso, y de una decisión política para implementar. Escuchamos al ministro Salas. Sí, con respecto a la pregunta de los respiradores. Estos respiradores, algunos no han tenido pruebas preclínicas. Cuando un paciente tiene una dificultad respiratoria que ya no le permite respirar por sí solo y está tal vez en emergencias o lo agarramos en una ambulancia, lo que generalmente se le hace es como una bombita, una perita que se estripa y eso le da aire para que pueda mantenerse. Estamos hablando que estos respiradores pues tienen un nivel técnico superior a esa perita. Se llama AMBU en términos hospitalarios. Y que pues obviamente le daría una oportunidad. Ya estamos hablando de casos extremos, ¿verdad? Casos en donde no hay otra posibilidad. Y ahí sería justamente que ese principio de beneficiencia ante esa persona está por encima del principio de maldeficiencia que podría ser el hecho de no haber completado todos los estudios clínicos o preclínicos. En todo caso, como bien yo indiqué en la nota, eso sería el último recurso, cuando ya se han agotado todas las posibilidades. Y ya con respecto a la distribución interna y cómo lo usaría directamente la caja costarricense de seguro social, pues yo sí le dejaría al doctor Mario Ruiz que él pudiera referirse un poco a cómo ellos visualizan, cómo lo han venido viendo, porque igual ellos han venido ya manejando este asunto de los ventiladores mecánicos, ¿verdad? Y cómo lo han ido distribuyendo. Perdón, señor ministro, sobre también el uso de otras tecnologías que se están desarrollando. Ah, sí, estamos trabajando fuerte para ver qué más tecnologías incorporamos dentro de la parte de captación de casos para poder hacer las cuarentenas. En realidad en esto también ha habido, recordemos, primero que la PCR, que es el examen que usamos, ha sido el que ha sido considerado el examen número uno que tiene que usar, es el más confiable, el que tiene. Pero poco a poco han ido surgiendo otras oportunidades y otras alternativas que tenemos también que validarlas, porque no podemos tampoco trabajar con tecnologías que si bien pueden prometer algo muy bueno, a la hora de ponerlas en práctica quedan de bien. Pero sí estamos trabajando fuertemente con diferentes aristas. Una de ellas justamente son las pruebas y esas pruebas también de saliva que pueden significar, hay que ponerlas también a validación, pueden significar una oportunidad muy importante para aumentar la capacidad de captar casos y ponerlos en contención, en cuarentena oportunamente. Gracias. El doctor Ruiz quisiera precisar la respuesta. Sí, la situación a veces es y pareciera que es más crítica de lo que todas las personas perciben. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que pasó en esta semana en el Hospital de Heredia, para ampliar camas de pacientes moderados, la directora del hospital en conjunto con la jefatura de anestesia tomó la decisión de agarrar monitores que son lo que permite medir presión, frecuencia cardíaca y todas esas cosas, monitores de la sala de recuperación, de ambulatorios, de sala de operaciones y moverlo a salón. En caso necesario, nosotros vamos a agarrar máquinas de anestesia de las salas de operaciones que no se estén usando y las vamos a utilizar para ventilar pacientes, para que los pacientes puedan respirar. Y en caso necesario, el lambú que decía el doctor Salas, lo manejan normalmente internos o médicos y son personas que están ahí a veces hasta ocho horas apretando y revisando cómo está el paciente. Estas máquinas vendrían a aliviar esa tarea, pero no quiere decir que no va a haber supervisión de personal de salud. Ojalá no tengamos que usarlas, ojalá no tengamos que llegar a ese punto. Primero se van a utilizar las máquinas de anestesia y se están reparando ventiladores que habían en diferentes centros. Es una última opción que habrá que valorar entre la vida y la muerte y también dejar que el paciente tenga la posibilidad de decidir en caso necesario. Por eso es que hemos establecido lineamientos bioéticos en donde el criterio del personal de salud es fundamental. Colegas, les recordamos que el presidente de la República debe retirarse en 10 minutos, así que por favor, ser un poco más concretos en su consulta. Don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com Muy buenas tardes, señor presidente. Don Daniel, doctor Ruiz. Señor presidente, en razón del estado de situación que usted está describiendo como momento decisivo para el país por la emergencia, ¿hasta dónde ve factible la apertura mediata de las fronteras terrestres? Así como se ha hecho con las fronteras aéreas, ¿usted ve factible eso, sobre todo, la apertura de la frontera con Nicaragua? Y desde el ámbito de la relación diplomática, si confirma la invitación al presidente de la República Popular China a visitar el país y hasta dónde es congruente esto con un estado de altísima hostilidad entre China y Estados Unidos en este momento y hasta dónde esto puede afectar las relaciones bilaterales del país, particularmente con Estados Unidos. para don Daniel, hay fuerte presión del sector casinos para que se abra ese sector, ¿cuál es su respuesta? Y también para que se permita, por lo menos al sector de adultos mayores, la apertura para ejercicios matinales del parque de la sabana, el metropolitano de la sabana y del Parque de la Paz, ¿cómo ve usted esas posibilidades en estos momentos? Y doctor Salas, acaba de mencionar el doctor Ruiz, acaba de mencionar el doctor Salas de que hay altísimo estrés sobre el sistema hospitalario, en cuanto al personal del sistema de salud, ¿en qué nivel está ese estrés en estos momentos? ¿Cómo lo describiría usted en cuanto a la reacuación de horarios que están teniendo en razón del estado de emergencia y el grado de avance que ha tenido? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Edgar, y un gusto saludarlo. En relación a la frontera terrestre como tal, eso sigue cerrado y seguirá así hasta que se determine conveniente por parte de las autoridades, particularmente en tema de salud. Sí, hay una excepción que ha sido el ingreso de los trabajadores de la comunidad Nove Buglé, principalmente para la recolección de café y también hay que visualizar para el mes de noviembre aproximadamente otros cultivos, pero sobre todo en la zona norte que requieren de mano de obra extranjera y para ello se está trabajando también protocolos para ver cuál es la forma segura y oportuna de mantener ese crecimiento económico que requiere el país, igual que con el café y hacerlo de manera segura, pero para otros fines lo que es terrestre permanece tal cual. En materia de las relaciones diplomáticas, yo creo que, yo lo pondría en contexto, Costa Rica tiene, si no me equivoco, 13 años de relaciones diplomáticas con la República Popular de China y más de 150 años de relación diplomática con los Estados Unidos y nuestra relación es con cada uno de esos países fraterna, respetuosa y de cooperación tanto con China como con los Estados Unidos. Aún las divergencias que estos países puedan tener en varias esferas en el ámbito internacional, Costa Rica es un país que maneja sus propias relaciones y así las conducimos, tanto con los Estados Unidos, por ejemplo, en esta emergencia hemos recibido apoyo de ellos, como lo es con China, de quienes también hemos recibido apoyo. En efecto, se ha girado una invitación para un, en algún momento, para visitar la República Popular China hacia mi persona y nosotros hemos invitado al presidente Xi Jinping en el marco de, particularmente, de la inauguración de la Ruta 32 para compartir ese hito, posiblemente se esperaría en algún momento del otro año, pero lo vemos en el marco de las relaciones y también en ese contexto, pues, tanto el expresidente Arias como el expresidente Chinchilla, el expresidente Solís, visitaron China, cómo lo hizo el presidente Xi Jinping cuando vino a Costa Rica en la administración de doña Laura. Entonces, esas relaciones con ambos países se manejan en el interés superior de las y los costarricenses. no sé si había otra consulta eran esas. Gracias. Ministro Salas. Sí, con respecto al sector casinos, que sabemos que, pues, obviamente ha estado golpeado. Nosotros ya dijimos que vamos en octubre, dependiendo justamente de lo que ocurra en septiembre, podemos sentarnos a valorar porque ellos han propuesto protocolos muy estrictos con soluciones muy innovadoras, pero sabemos que septiembre no es, por lo que hemos venido hablando, no es el momento justo para facultar la operación de estos establecimientos. Y con respecto a los espacios que usted menciona, en realidad hay una complejidad en la supervisión porque si usted bien lo dice, que los adultos mayores puedan ejercitarse y pues está bien, pero sabemos que esos espacios muchas veces se prestan o son usados para otras situaciones y puede haber confluencia de muchas personas y complicar más bien el escenario en la GAM, donde más tenemos en este momento de transmisión. Así que todo eso lo hemos venido trabajando también con las municipalidades que son pues los que pueden también dar un apoyo mayor en la parte de supervisión y cumplimiento de las medidas que se puedan facultar en el momento en que ya los parques estén abiertos. El doctor Mario Ruiz. Con respecto a su pregunta, el nivel de estrés, a pesar de que el personal de salud es personal que está capacitado para manejar el estrés, es un nivel nunca antes visto. los turnos son extenuantes, el equipo de protección genera muchísimo calor, genera deshidratación y no es que se lo pueden quitar y poner. Hablando con una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital México, ella nos contaba que en el momento que se pone en el equipo tienen que esperarse hasta que pase el turno o hasta que llegue otro compañero para poder quitárselo. para darles un ejemplo, en estos momentos el intensivista, uno de los intensivistas del Hospital de Liberia dio positivo, uno de los intensivistas del Hospital de Punta Arenas está en la casa porque fue contacto de un positivo. Sé que hay algunos, hay un director de área de Guanacaste que está internado en el SIACO. También sé que ha fallecido familiares de médicos y familiares de personal de salud. Es un estrés que se vive a diario en donde todos se ven afectados desde el personal de aseo hasta el personal de vigilancia, el personal de enfermería, los terapistas respiratorios. Para ponerles un ejemplo, en un hospital regional se quería ampliar la capacidad del servicio de emergencias porque el servicio en ese momento hacía una capacidad del 170, perdón, tenía una ocupación del 170 por ciento de pacientes COVID y de pacientes no COVID. Entonces se amplió con un hospital, se va a ampliar con un hospital de campaña. Se llamaron a mil oferentes, mil oferentes para realizar sustituciones de personal que se ha incapacitado y no encontraron quién pudiera cubrir ese turno. Y es porque ya estamos utilizando casi que el 99 por ciento del personal de salud en los diferentes centros para ampliar la capacidad de instalar. Más bien, aprovechando su pregunta, yo les quiero agradecer muchísimo a todo el personal que está ahí, 24-7. Muchas gracias, doctor Ruiz. Escuchamos a Tomás Gómez de El Observador. Gracias, buenas tardes. Don Carlos, primero quería consultarle cuál va a ser el papel de Costa Rica mañana en la elección del BID, tomando en cuenta que doña Laura Chinchilla se retiró, que el candidato argentino se retiró, Costa Rica va a votar a favor del candidato estadounidense, nos vamos a abstener, cuál es la instrucción que lleva del gobierno para mañana. Y después pedirle a don Daniel y don Mario si nos podían detallar, porque en este momento los patronos se han quejado de que el atraso que hay en notificar los casos, en notificar las órdenes de aislamiento, está impactando en la generación de las incapacidades, los empleados no saben si van a recibir salario o no cuando se van a incapacitar o reciben la orden de aislamiento por el atraso que se está habiendo en este momento. Entonces, queríamos saber, entendemos que hubo reuniones entre la Caja, Ministerio de Salud y empresarios privados, en qué estado está esto y qué ajustes van a hacer para poder enmendar esta situación. Don Mario, también si podemos hacer un listado en este momento, qué medicamentos estamos usando en pacientes con COVID aunque sea para uso compasional. Muchas gracias a los tres. Escuchamos al presidente de la República. Gracias por la consulta. El día de hoy en la tarde parte de mi agenda es reunirme con el canciller y conversar con don Elian, que es el gobernador de Costa Rica representando en el BID para definir nuestro voto y nuestra posición en esa materia. ¿Cuál es su posición en este momento personal, don Carlos? Nos reuniremos y hablaremos de esa posición para que el país la manifieste en la votación. Despedimos al señor presidente de la República, quien debe asistir a atender la entrega de cartas credenciales de diplomáticos que se acreditan en Costa Rica. ¿La compañera tuviera una pregunta para mí? Si no... No, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Continuamos con la respuesta del doctor Salas y posteriormente el doctor Ruiz para precisar la consulta de Tomás. Sí, aquí es importante indicar que si ya la persona ha estado positiva, tiene síntomas, ha sido confirmado por Nexo, no se ocupa de la orden sanitaria para que la caja pueda girar la incapacidad respectiva y ya hemos estado trabajando en un mecanismo para poder poner al día todo lo que concierne a los contactos directos que también han requerido con aislamiento, pero hemos estado ya en esto y esperamos ya la próxima semana tener una resolución con respecto a la pregunta que usted planteaba respecto a las órdenes sanitarias y a los problemas para el pago. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, de hecho, en un convenio con el Ministerio de Salud se instaló en el EDUS una mejora que permite la generación de orden sanitaria. Solamente el día de ayer ya se habían generado cerca de 800 órdenes sanitarias notificadas por personal de la caja. La incapacidad no va ligada a la orden sanitaria, esto es algo muy importante. La incapacidad va ligada a un diagnóstico. ¿Qué sería lo ideal? Y esto lo hago como un comentario personal para las personas que se están preocupando por este tema. Lo ideal sería que no nos enfermemos, aunque todos estamos expuestos a eso. Pero ya en el momento en que le dan una orden sanitaria y le dan una incapacidad, eso quiere decir que usted está en riesgo altísimo de internarse en un hospital, de terminar en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados moderados o si usted es una persona que no tiene factores de riesgo de enfermar a su abuelo, a su abuela o algún ser querido que los tenga. Pero sí estamos haciendo todo lo posible para mejorar la entrega de estas órdenes sanitarias que se están realizando de hecho de forma digital a través del edus. Y sobre la parte de medicamentos, ¿con qué se está tratando un paciente con COVID más allá del uso compasional o bajo uso compasional? Hay que ser claros que el COVID no tiene un tratamiento oficial. No hay un medicamento que la Organización Mundial de la Salud o alguna organización reguladora haya definido que se utilice para el COVID. Todos los tratamientos que se utilizan para un virus, que el COVID es un virus, son medicamentos que permiten hacer que los síntomas, el dolor, la fiebre, el ataque a los diferentes órganos, a los riñones, al corazón, la presión, sean menos. Para eso se utilizan medicamentos que permiten elevar la presión arterial, medicamentos que permiten que las personas respiren mejor, máquinas como las cánulas de alto flujo o los ventiladores artificiales que permiten que el paciente respire, antiinflamatorios que permiten disminuir la inflamación. Los antibióticos solo se utilizan si hay una infección agregada, los antibióticos no sirven para los virus y medidas de soporte, medidas para tratar de apoyar al cuerpo para que el organismo se defienda lo mejor posible contra el virus. Por eso es tan importante si uno padece alguna enfermedad crónica, tenerla compensada, tomarse los tratamientos y por eso es tan importante los hábitos de vida saludables y la dieta adecuada. Muchas gracias. Escuchamos a Haylin Gómez de El Medio Digital Delfino.cero. Buenas tardes. Una pregunta para don Daniel. En este momento en el que se perciben algunas presiones por parte de algunos gobiernos a las farmacéuticas, ¿cuál es la posición de nuestro país en ese sentido y si ya se ha llevado a cabo algún acercamiento con alguna farmacéutica, un poquito el proceso? Y la otra para don Mario Ruiz. ¿Para cuándo vamos a alcanzar las cuatro mil quinientas pruebas diarias que se había dicho y vamos a tener a finales del mes de agosto? Escuchamos al ministro de Salud. Sí, es un tema muy importante sin duda la esperanza que nos da el hecho de contar con una vacuna contra el COVID-19. En ese sentido sabemos que ya hay seis empresas que están mucho más avanzadas en cuanto a la producción de la vacuna que están ya en los últimos ensayos y además de que ya hemos también indicado que OPS OMS ha establecido un mecanismo también a través que se llama COVAX que es a través de el apoyo y la compra conjunta de muchos países para poder suplir una parte de lo que eventualmente se requeriría la vacuna y con todas esas empresas hemos tenido acercamientos hemos estado pues viendo justamente cuáles serían los eventuales mecanismos de adquisición cuáles son las condiciones y bajo todo eso pues ya más adelante vamos a estar dando un informe mucho más claro para que también las personas sepan pero si se ha estado manejando con diferentes instituciones está Cancillería está el Ministerio de Salud está la Caja Costalicense de Seguro Social está la Comisión Nacional de Emergencias también participando y la idea pues es ir viendo justamente cómo va avanzando esto que sí es importante indicar es que pues eso posiblemente no ocurra para este año ¿verdad? más probable es que sea para el próximo año y que mientras tanto seguimos llamando haciéndose llamado a la responsabilidad individual y colectiva y cuidarnos todos porque aquí entre más yo piense que esto no existe que esto no es conmigo hemos visto que es cuando se dan las infecciones y lamentablemente muchas de las complicaciones gracias gerente médico de la caja el doctor Ruiz estamos haciendo todo lo posible para aumentar todos los días nuestra capacidad de pruebas PCR se están utilizando técnicas que se llaman pooling también este hemos tenido dificultades con algunos proveedores que las compras son bajo demanda y ellos en este momento no han tenido capacidad para suplir esas necesidades principalmente porque en todo el mundo están tratando de comprar las mismas pruebas al mismo tiempo a pesar de todo esto hemos logrado implementar laboratorios de biología molecular en diferentes centros regionales algo inédito en la caja lo interesante es que estos laboratorios cuando el COVID pase y cuando ya todo esto sea una historia que contar van a permitir realizar pruebas de biología molecular en hospitales como el Monseñor Sanabria donde lo instalamos la semana pasada en el hospital de Pérez Celedón donde se inauguró en esta semana creo un laboratorio de biología molecular y estamos contemplando también otros hospitales regionales eso nos va a permitir ampliar la capacidad y evitar que las pruebas se tengan que mover hasta San José esto va de la mano de el convertir los hospitales duales todos los días aumenta un poquito la capacidad no sabría decirle para cuándo vamos a tener las 4 mil 500 pero estamos haciendo todo lo humanamente y hasta lo extraordinariamente posible muchas gracias muchas gracias a el doctor Mario Ruiz iniciamos con el periodo de consultas que nos envían los medios de comunicación regionales la primera consulta es para el doctor Mario Ruiz y la hace acontecer herediano ¿cuántas personas se han recuperado estando en UCI desde marzo y cuál es la situación en el hospital de Heredia cuál es la capacidad ocupada en este centro médico? en estos momentos no tengo el número total de pacientes recuperados de las unidades de cuidados intensivos pero han estado internados por COVID cerca de 2 mil 500 pacientes en todo el sistema hospitalario ya la segregación entre UCI y moderados se las podemos pasar y el dato exacto se los podemos enviar pero no lo tengo en estos momentos con respecto a la capacidad del hospital de Heredia el hospital de Heredia tiene capacidad para 12 unidades de cuidados intensivos las cuales al día de hoy están llenas y va a aumentar la capacidad entre 24 y 36 camas de cuidados moderados pero para esto necesitamos adquirir más monitores y oxímetros estamos haciendo todo lo posible de hecho por eso fue que se tomó la decisión de pasar monitores de de recuperación de sala de operaciones a salón para utilizarlo en esto y aprovechando eso quiero agradecer a los anestesiólogos que que van a ayudar en el manejo de pacientes COVID en el hospital de Heredia y esto también se está presentando a lo largo y ancho del país ya hay anestesiólogos que se han ofrecido para ayudar en el manejo de este tipo de pacientes la siguiente consulta es para el doctor Salas y la realiza noticias en línea CR si bien es cierto los únicos responsables de la salud somos nosotros mismos cumpliendo los protocolos también el alto aumento de casos se debe a la apertura del país que ustedes mismos como autoridades han realizado aunque se ocupa seguir la línea de vida y reactivación económica ustedes tienen la potestad de hacer un alto y ser más estrictos no se debe esperar al colapso ¿qué medidas vienen? Sí, con respecto a esa pregunta ya hemos estado indicando en todo este tiempo que hemos estado dando las respuestas o las razones de todo lo que se ha estado haciendo todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento han permitido que el seguro social expanda su capacidad de atención y también afinar todo lo que son mecanismos de coordinación emisión de protocolos fortalecer medidas de educación que la población esté más sensibilizada y nosotros obviamente el ideal sanitario pues sería que no haya colapso el ideal sanitario es que ojalá todo el mundo se pudiera quedar en sus casas pero eso no es posible el país como ya lo hemos venido diciendo tiene también un límite que puede aguantar con respecto a todo ese equilibrio de la parte sanitaria la parte de apertura y pues ya como también lo indicó el presidente de la república tenemos nuestra sala de situación que está analizando todo en todo momento cuál sería el momento más oportuno para eventualmente tomar una decisión que pues lamentablemente no quisiéramos tomar pero que si el momento sanitario lo amerita tendríamos que hacerlo que sería justamente otro cierre que sabemos que de todo modo ya la economía ha estado muy debilitada y en este momento cada cierre representa cada vez más riesgos mayores de irnos hacia otros lados que tampoco queremos transitar así que estamos siempre en esa situación tan difícil tratando de buscar el equilibrio que en este momento les aseguro que el equilibrio es muy muy difícil hallarlo a ciencia cierta pero aplicamos todos los conocimientos y todo lo que hemos adquirido en estos meses para poder tomar las decisiones en su momento oportuno muchas gracias doctor salas le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre apertura operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas repetimos presidencia.go.cr alertas el sitio está totalmente actualizado también les recordamos que este sábado tendremos una nueva actualización de cómo costa rica enfrenta la emergencia por el COVID y el lunes tendremos los reportes de el domingo y el lunes le agradecemos la presencia al ministro de salud del doctor Daniel Salas y el gerente médico de la caja costarricense de seguro social el doctor Mario Ruiz damos por concluida esta conferencia de prensa muchas gracias por su sintonía los esperamos mañana con una nueva actualización muy buenas tardes gracias